Buenas gente, vamos allá con nueva temporada de vídeos después del parón que hacemos todos los años, bueno, los dos años que llevo con el canal, con el parón que hacemos todos los veranos y bueno, el vídeo de hoy es un poco para hacer la presentación, contaros qué es las cosas, las novedades y las cosas que vamos a ver esta temporada y también quiero aprovechar para presentarme un poco yo, sobre todo porque claro, aunque algunos de vosotros o muchos de vosotros me conocéis y lleváis conmigo desde el principio del canal, de los vídeos, pues bueno, en el canal somos ya casi 700 suscriptores, en el grupo de WhatsApp somos ciento y pico y en el grupo WhatsApp pues ya me conocéis todos, pero bueno, como os digo, hay bastante más suscriptores que gente en el canal, incluso hay más gente viendo el vídeo como suele ocurrir en los canales que suscritos al canal y entonces, bueno, toda esta gente pues a lo mejor no me tiene tan encuadrado. Pues como os decía, voy a presentarme, mi nombre es Antonio Gómez, soy de aquí de Santiago de Compostela, soy empresario, tengo aquí este mi canal de YouTube dedicado a presentaros, a contaros un poco la instalación que tengo, el centro de cría de gambas que tengo aquí montado y como os decía, bueno, soy empresario y una de las profesiones que tengo es la de criador de gambas profesional. Esto de profesional, desde que mi paisano Manquiña hizo esa gran película Airbag y hizo aquella famosa frase de muy profesional, pues queda un poco así pretencioso, pero bueno, la realidad es que desde hace ya un par de años puedo considerar que es una de mis profesiones, ya que bueno, realizo la cría de forma profesional, tanto en lo que es la parte de legalización de la instalación, como os decía antes, la instalación que os presento es un centro de cría, desde el punto de vista, y aprovecho para daros un poco de info, desde el punto de vista legal, todas las instalaciones de animales pues tienen tres posibilidades, tres categorías, una es lo que se suele conocer como centro de cría, que es en la que estamos, otra que es la tienda y otra que es el particular o coleccionista, el coleccionista, cualquier persona que tenga una instalación un poco mediana, una o dos estanterías, debería tener la licencia de coleccionista, cada comunidad autónoma fija el número de animales que necesitas para tener que estar realmente registrado, el coleccionista pues es el primero de los niveles, el segundo es la tienda, que es aquel que tiene animales para vender, y el tercero que es el, en mi caso que es el centro de cría, que es aquel establecimiento, que lo que tiene es animales para criar y para vender, entonces desde ese punto de vista pues la instalación está profesionalizada, también desde el punto de vista empresarial, el que yo sea empresario o de profesión antes de empezar con esto de las gambas, pues hizo que desde el principio organizase esto a través de una SL, y quizás la cosa menos profesionalizada que tengo para poderme llamar criador profesional es la instalación, que es un poco chapucera, pero bueno, ya veremos más adelante que una de las cosas precisamente que vamos a, una de las novedades que vamos a tener este año en el canal, es pues bueno, aparte de seguir con el repaso de todas las urnas, y vamos por la urna número 77, y pues seguir repasando todas las urnas una a una, viendo las cosas que mantengo, los bichos que mantengo, y faltan cosas por ver interesantísimas como las Purple Fool, las Purple Nanasi Galaxy, las Yellow o Golden Galaxy Fishbone, el proyecto de Dragonblot OE, la urna de selección de PBL, la urna de selección de SFR Santas, bueno, hay bastantes cosillas todavía por ver. Continuaríamos también con la serie de los no secretos de cría, haciendo hincapié en cómo solemos matar a nuestras gambas, y seguiremos en línea, y como os decía, otra de las cosas que va, una de las novedades que vamos a ver en el canal, es que debido a la envidia que me producen muchísimos de las instalaciones que están haciendo compañeros, como el press, Emanuel Mesa, el que mandó un saludo, pues está ahora a punto de empezar una convalescencia, y le mando un saludo fuerte, pues os decía, aparte está haciendo una estantería nueva y él es súper manitas, es un brico maniaco y tiene una instalación súper pro, y viendo cómo está montando su nueva estantería me da un montón de envidia, pero no solo él, Ricard, Juan Díaz, que es uno de nuestros criadores silencioso, que seguramente tenga una de las tres o cinco instalaciones más grandes de España, y que ahora con la mudanza que ha hecho, ha montado súper, súper, súper bien, y ya nos ha puesto fotos en el grupo de WhatsApp, y que también me han producido muchísima envidia, Maika, que aunque lleva un poco tiempo, dos añitos, una cosa así, y con eso las gambas, ya se está montando una instalación tremenda, con unas estanterías súper pro, y además que tiene una cosa muy interesante, aunque yo no la voy a aplicar, pero que es chula, que es que le ha puesto ruedas que le permiten adelantar y mover las estanterías para poder modificar y arreglar la instalación, o también Claudio, que recientemente nos ha puesto fotos de la súper instalación que se está montando. Como os decía, todas estas instalaciones muy, muy, muy pro, muy, muy, muy curradas, pues me ha producido muchísima envidia, y bueno, como tenía en el debe el organizar un poco esto, el profesionalizar un poco la parte más de la instalación, pues me he liado y ahí ha llegado la nueva estantería, y lo que vamos a hacer es una serie de vídeos montando esa estantería. Como yo soy un auténtico desastre, tengo la grandísima suerte de que muchísimas de las personas que os he citado antes, o casi todas, tengo una relación muy cercana y me ayudan en todo lo que les pido, pues con su ayuda y con su apoyo iré montando la estantería, iré haciendo vídeos y subiré vídeos al canal. En el grupo de WhatsApp, al que os invito a todos, aquel que no esté de momento, pues que me escriba un mensaje, para si está interesado incluirlo, os decía, en el grupo de WhatsApp lo que haremos es comentar y revisar esos vídeos, y que multipliquéis y que aportéis, que pues mejoras sobre cómo lo voy haciendo, que seguro que hay infinitas, porque ya os digo que soy un auténtico torpe y un auténtico ñapas para esto del brico, y que si no llega a ser por toda la ayuda de esta gente que os decía antes, pues sería imposible que me atreviese a intentarlo. Y el resultado de intentarlo no va a depender tanto de ellos como de mi maña. Maña, os decía que en el vídeo iremos haciendo parte de la instalación vídeo por cada una de las partes de la instalación, y comentaremos en el grupo de WhatsApp. Los que no estéis en el grupo, si queréis comentar cualquier cosa en el canal de YouTube, pues intentaré contestaros, aunque ya os digo que mis contestaciones poco van a aportar, porque no es muy fuerte. Sin embargo, pues seguramente los comentarios de esta gente que os decía, que lleva mucho tiempo en esto y que además está haciendo y ha hecho instalaciones ya ordenaditas y bien hechas, pues seguramente la contestación que nos den ellos a esas dudas estén mejor que las que os pueda aportar yo. Pues bueno, poco más, contaros. Voy a llegar ya a los diez minutos de rigor. En resumen, retomamos la temporada, vamos a seguir con las series ya establecidas en la presentación de urna por urna, con la serie de los no secretos de cría, y aparte, como os decía, vamos a hacer una nueva serie que es instalación de cero de una estantería o batería para gambas, y que seguramente, pues para allá por navidades, con todo lo que en el grupo de WhatsApp y las correcciones que haya sobre instalación, pues montemos la estantería definitiva y hagamos otra estantería más, pero ya con la versión 2 ya mejorada. Bueno, pues nada más, nos vemos en el siguiente vídeo que seguramente sea ya solo la estantería. Venga, un abrazo, gente.